Porque hay estrellas que brillan pero no se ven Y existe gente que nunca llego a conocer Aunque los pueda ver Si los azules heridos del amanecer se desprenden del cielo arañándome Arañándote, arañándote Hay un universo de pequeñas cosas que solo se despiertan cuando tú las nombras Todo lo que es bello está esperando tu mirada Tengo una caricia que sin ti se me derrama Hay un universo hecho de pequeñas cosas que vuelan sobre tu cabeza así las soplas Hay atardeceres que no acaban de ponerse Hay un mar entero resumiéndose en tu boca Y yo te juro, vida mía, que lo surqué Pregúntale a tu piel Ya no te acuerdas, compañerita mía, cuando te hablé de mi universo ¿Ves? No me creías, no Que existen los rincones Donde el amor esconde Todo un universo de pequeñas cosas En él me está esperando ella de una nube a otra No hay una promesa que resista aquellas dudas No hay una caricia que le pueda a aquella luna Y yo te juro, vida mía, que desde ayer La luna está, está en tu piel Y yo te lo juro, vida mía, te encontraré Junto al espacio aquel Tú y yo y el cielo, el cielo Que existen los rincones Donde el amor esconde Porque hay estrellas que brillan, por ahí lo sé Y existen sitios que nunca pude conocer Por eso ven a ver conmigo el sol aquel De plata salpicándonos Los mares De plata salpicándonos Los mares De pequeñas cosas Hay un universo de pequeñas cosas En el que los amargos tren son flores Pa' adornar fronteras Hay una mirada que susurra a mis espaldas Cuando los secretos o se dicen No se callan Salute, salute, salute Salute, salute Si yo te juro, vida mía ¿Qué puedo hacer de este universo para ti? Uno bien Y tú me juras, vida mía ¿Qué puede ser? Tú y yo y el cielo, el cielo ¿A qué? Si yo te juro, vida mía ¿Qué puedo hacer de este universo para ti? Uno bien Y tú me juras, vida mía ¿Qué puede ser? Que existen los rincones Las tardes que se ponen Yo te juro, vida mía Y yo te juro, vida mía Y tú me juras, vida mía ¿Qué puedo hacer de este universo para ti? Yo te juro fandan Es��서 benой Mas yo te juro, vida mía ¿Qué puedo hacer de este universo para ti? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!